Comunidad de Barranca Bermeja ve con asombro y preocupación cómo el Parque a la Vida se ha venido deteriorando. En él no se ve intervención, zonas verdes desmontadas, espacios sucios, el área de recreación infantil no tiene un aspecto apropiado para el disfrute de los niños. Así lo evidencia y lo denuncia en este video un habitante de Barranca Bermeja. Parque a la Vida, uno de los sitios emblemáticos aquí en la ciudad, total abandono, los juegos infantiles deteriorados y me encuentro en el piso de corcho podrido. Debería ser un parque con una zona mejor para que la gente, las familias se acerquen acá los fines de semana, unas sillas que no son ni ergonómicas ni aptas para no sentarse. Lo que más preocupa en este video enviado son unos trozos de varilla que sobresalen del piso en la zona de juegos del parque, casi imperceptibles se hacen aún más peligrosos para quienes por allí transitan. Unas varillas de acero con filo, unas varillas de acero con filo, miren qué peligro, hay una, dos, tres, cuatro varillas, están ahí en el piso enterradas, donde un niño llega a caer ahí de cabeza, Dios lo guarde, ¿quién va a responder por eso? Las pequeñas varillas fueron señalizadas por quien hace esta denuncia, sin embargo reitera el llamado a entes competentes, solicitando intervención y mejoras en el parque a la vida. Un parque que años atrás era de gran concurrencia y que ahora es poco visitado por su estado.